Five Nights at Freddy's es una mala película Durante todo el mes de octubre y la mitad del mes de noviembre, el internet estuvo repleto de comentarios repitiendo sin parar esta frase, incluso se pusieron creativos y utilizaron adjetivos más despectivos como bodrio, basura o incluso que es una completa mierda. Y más que molestarme porque personalmente yo sí disfruté la película, empecé a profundizar en cómo la audiencia se ha polarizado a tal grado de que las películas solo pueden ser catalogadas como buenas o malas respectivamente. Pero antes de profundizar en este punto quiero hablar un poco sobre Five Nights at Freddy's y cómo un videojuego tan simple logró consolidarse como una de las franquicias más rentables de los últimos años. Él es Scott Cawthon, un diseñador mediocre de videojuegos que no había tenido éxito porque sus juegos estaban repletos de mecánicas simples, diseños aburridos, pero sobre todo personajes con animaciones robóticas y perturbadoras. La idea de Five Nights at Freddy's surgió de la recepción negativa de Shipper and Sons Lumber Co., uno de los primeros juegos de Scott que fue duramente criticado por los jugadores diciendo que el castor parecía un animatrónico aterrador. Incluso algunos críticos lo catalogaron como un juego involuntariamente terrorífico. Scott desanimado por las malas críticas tenía dos opciones, trabajar en la secuela de Shipper and Sons, mejorando todos estos apartados, o probar suerte con un videojuego nuevo cuya idea lo estuvo acechando durante meses. Pero como todos ya sabemos, gracias a Dios, jamás mejor dicho, Scott optó por la segunda opción. Su idea era crear un juego de terror cuyo argumento principal radicara en animatrónicos asesinos en una pizzería. Y después de darle tantas vueltas, en 2014 fuimos testigos del nacimiento de nada más y nada menos que Five Nights at Freddy's. FNAF marcó un antes y un después en los videojuegos de terror porque fue el pionero en la creación de un nuevo concepto para la industria del gaming, los videojuegos de terror con temáticas infantiles. Además, Scott también es conocido por ser cristiano y dicha filosofía de vida fue impregnada en Five Nights at Freddy's. Por esta misma razón, las mecánicas del juego son asequibles para los más pequeños, concepto que más adelante inspiraría a otras franquicias de videojuegos como Poppy Playtime, Garden of Bambam, Bendy and the Ink Machine, Candyland y un sinfín de fangames sobre la pizzería del oso grizzly. Five Nights at Freddy's es más que un videojuego, es un fenómeno social, una obra que redireccionó el horror videogame design. Una franquicia que fue construida paso a paso no solo por Scott Cawthon, sino también por sus fanáticos. Un proyecto con estas características no solo es exitoso, sino que también está repleto de fanáticos fieles que respaldarán cualquier proyecto que haga referencia al universo de Freddy Fazbear's Pizza. Entender el nacimiento y la naturalidad del éxito de FNAF es muy importante para la finalidad de este video, porque ahora que, por fin, y a casi más de 8 años de su planeación, la película de Five Nights at Freddy's al fin se estrenó, y para sorpresa de muchos, fue abardeada por una gran cantidad de espectadores tanto críticos como público casual, catalogándola como aburrida, simple y para nada arriesgada. Antes de continuar, es importantísimo aclarar que FNAF es una película de bajo presupuesto, hecha por Blumhouse, el estudio que dio vida a la franquicia de la purga, y Ema Tami, una directora cuyo trabajo no he revisado, pero a simple vista no parece destacar, por lo que sería imposible comparar esta película con proyectos como a cross the spiderverse o el gato con Botas 2, porque simplemente tanto su presupuesto como su intencionalidad son completamente diferentes. Yo prefiero compararla con Mario Bros Movie y Spider-Man No Way Home, porque a pesar de tener un presupuesto mayor, sus intenciones son similares, ser películas que apelen al fanservice, pero sobre todo proyectos cuya única intención es entretener. Uno de los argumentos más utilizados por parte de los seguidores de FNAF para defender la película es que la película fue hecha para los fanáticos. Pero, ¿qué significa realmente esto? En pocas palabras, hace referencia a la selección del público objetivo. Decir que una película está hecha para fanáticos no es una forma de defender la mediocridad de un proyecto como muchos creen, sino un argumento 100% objetivo, porque si como hay franquicias que se dedican a crear películas dirigidas a los adultos o en su caso dirigidas a todo público, un estudio puede tomar la decisión de crear un filme dirigido a sus fanáticos, y esta es la razón por la que no podemos medir películas como The Batman con la misma vara con la que mediríamos Minions, porque sus objetivos y audiencias son completamente distintos. Y al contrario de lo que muchos creen, FNAF siempre se promocionó como un proyecto para sus fanáticos incluso antes de que salieran las críticas negativas. Y ojo, con esto no quiero decir que la película sea exclusiva para los fans, sino simplemente que el contenido fue pensado para ser consumido por ellos, por lo que es importante escuchar ¿Qué opinan los fanáticos sobre FNAF? Obviamente la opinión de todos cuenta, pero no silenciemos ni ignoremos la voz del fanático, porque a final de cuentas el proyecto está dirigido a ellos. Desde que se estrenó Mario Bros Movie y Barbie me surgió una pregunta ¿Cómo medimos el éxito de una película actualmente? Porque las películas actuales ya no buscan ser cine, ahora lo que buscan es ser un medio de entretenimiento, un show visual, una montaña rusa de emociones que difícilmente se puede disfrutar más de una vez. ¿Pero es esto malo? ¿Esto le hace daño al cine? Después de mi reseña de Mario Bros Movie entendí que las películas genéricas ayudan a diversificar los blockbusters, porque quizá no sean el padrino, pero aún así siguen siendo un medio de entretenimiento para el público. Y lo mismo pasa con Five Nights at Freddy's, una película genérica con una trama segura que sabemos no es una maravilla pero que disfrutamos a pesar de todo. Y no es que los fanáticos seamos conformistas como se discute en internet, simplemente dejamos de darle importancia a los apartados técnicos y procedimentales que componen a una película, para enfocarnos únicamente en las sensaciones que nos generan. Como cinefilo y creador de contenido entiendo a la perfección la importancia de la crítica, como una forma de alzar nuestras voces como espectadores para así retroalimentar estos grandes estudios de qué están haciendo mal y qué están haciendo bien. Los fanáticos de Five Nights at Freddy's también somos críticos. Sabemos que esta película no es una maravilla, pero tampoco la vamos a catalogar como una mala película únicamente por la presión mediática de aquellos que muy probablemente no son fanáticos del trabajo de Scott Cawthon. He llegado a la conclusión de que para medir el éxito de una película tenemos que tomar en cuenta los objetivos que el estudio y los creadores se plantean. Scott Cawthon no creó Five Nights at Freddy's con el objetivo de posicionarse como un videojuego innovador, su intención siempre fue crear un concepto entretenido para su audiencia. Entonces ¿Cómo pretendemos que una película inspirada en un videojuego con estas características sea una obra maestra? Porque a diferencia de Mario Bros Movie Five Nights at Freddy's no se llevó aplausos por el fanservice, sino odio por no arriesgarse, aun y cuando Mario tampoco lo hizo. Y esto, más que ser una forma de desahogar mi frustración, es un claro ejemplo de lo difíciles que se han vuelto las nuevas audiencias. Para los cinefilos contemporáneos o la película es una maravilla o un bodrio sin remedio, ya no quieren darle cabida a las películas genéricas, aun y cuando alimentaron por décadas a franquicias como Marvel Studios que sobreexplotaron este concepto. Obviamente Five Nights at Freddy's es un éxito porque cumplió sus objetivos, no necesita ser una obra maestra para ser un producto valioso, así es como se debe medir el éxito de una película. Y sí, que una película sea rentable o un éxito en taquilla no significa que sea una película de calidad. Pero yo les quiero preguntar, ¿es esa la única forma de disfrutar del cine hoy en día? Lo único interesante del cine actualmente es la discusión de los espectadores poniéndose de acuerdo de si un proyecto es o no una mala película? ¿Es eso todo lo que el gremio de cinéfilos y creadores de contenido tienen para aportar a la sempiterna plática sobre cine? Porque seamos sinceros, Five Nights at Freddy's es la película a destrozar del mes, pero el mes que sigue será otra y el siguiente mes será otra más. En su momento Barbie también fue destrozada por los hombres que ni siquiera intentaron empatizar con los sentimientos y emociones que la película logró hacer sentir a las mujeres por su incesante necesidad de catalogarla como una mala película. Porque para mí decir que un filme es malo es la única forma de evadir la compleja charla sobre el mar de emociones que una película puede construir. Para mí esa es la verdadera importancia de hablar de cine, cada experiencia cuenta, incluso aunque no sea 100% objetiva. Ver una película de culto solo puede ser más aburrido que ver una mala película acompañado de un ser querido, esa es la verdadera importancia de compartir experiencias en internet. Los críticos y los fanáticos no somos los inspectores de calidad en una empresa manufacturera donde inspeccionamos a detalle si una película contiene o no los requisitos para poder catalogarla como una buena película. El arte no es procedimental, es experimental, no hay un manual de instrucciones que tipifique paso a paso como se debe de hacer una película. Y todos estamos de acuerdo en que Hollywood le ha hecho tanto daño al cine porque ha industrializado por completo lo que en principio era conocido como el séptimo arte, capitalizando y estrenando decenas y decenas de películas como si de una empresa manufacturera se tratase. Pero nosotros no debemos olvidar que el cine más que ser un medio perfecto es un medio artístico cuyo propósito principal es crear sensaciones. Five Nights at Freddy's no es una maravilla, pero tampoco la considero una mala película. Es un proyecto genérico que rinde homenaje a una franquicia que fue parte importante de nuestras infancias desde hace más de 10 años y ver por fin en el cine esta película en compañía de mis amigos y un montón de gente disfrazada de estos personajes es mucho más valioso que decir Five Nights at Freddy's es una mala película. Y 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